Le voy a entregar esta lista, esta es la lista que el presidente López Obrador por cobardía no pone en las mañaneras, esta es la lista de los verdaderos criminales, se la voy a entregar general y lo reto desde aquí en nombre de los ciudadanos de México, lo reto general a que cumpla con su deber, ya no se sirva de la patria, la patria a la patria usted y su élite deben servirla. El presidente López Obrador por cobardía no pone en las mañanas, esta es la lista de los verdaderos criminales, se la voy a entregar, ya no se sirva de la patria, la patria usted y su hermana, la patria usted y su hermana, la patria usted y su hermana. Solicito respetuosamente a la oradora que ha concluido su participación, permita que la oradora que tiene el turno desahogue su participación.